Con el premio fotógrafo del año, hacemos honor a quien sobradamente lo merece, don Aquiles Andino. Don Aquiles es un maestro de la fotografía periodística, que pinta con luz la historia cotidiana, que igual capta con su lente la desolación de una tragedia como la sonrisa de una victoria, la sobriedad de un protocolo como los momentos menos plausibles de los debates políticos. Para don Aquiles, la aprobación por un trabajo de excelencia. La historia reciente de Honduras ha pasado por el vente de Aquiles Andino. Ha cubierto la visita a nuestro país del Papa Juan Pablo II, del expresidente de los Estados Unidos, George Bush, entre otros. Por muchos años cubrió la fuente legislativa. Cuando estuvo asignado a Noticias Generales, captó con su inseparable cámara el paso de los huracanes Fifi y Mitch. Me siento contento, porque son como cerca de 50 años de elaborar en periodismo gráfico. Salimos en la mañana a buscar la noticia gráfica y regresamos a la tarde, a las 2, 3 de la tarde, y a elaborarla, a dejarla en la computadora. Me ha dado mucha satisfacción, tomar una buena fotografía, que salga en el periódico para que la gente la vea. He hecho trabajos, y muchos trabajos, en todos aspectos, de deporte, de sociales, de noticias generales, de todo. Me siento contento con el Congreso Nacional, con los diputados, con la Junta Directiva, con todos los que hicieron posible que me dieran el premio a mí. Con todo, yo les agradezco mucho que se hayan acordado de mí. En primer lugar, se lo dedicaría a mis hijos, que son los que me han apoyado en todo. En segundo lugar, pues, a la tribuna que me ha dado la oportunidad de estar aquí en su grupo de redacción y con los compañeros de periodismo gráfico. A don Adán Elvira, el director, que ha sido un señor que le ha dado toda la oportunidad a uno de trabajar. A mis compañeros, que han estado siempre conmigo. Gracias. Don Aquiles Andino, de diario La Tribuna, es el fotógrafo del año en el Congreso Nacional, quien en estos momentos observamos cuando cruza el hemiciclo legislativo a recibir de manos del presidente del Congreso Nacional, el doctor Mauricio Oliva Herrera, precisamente los premios que hacen acreedor como el fotógrafo del año a don Aquiles. Lo que acontece desde el hemiciclo legislativo, precisamente en el marco del Día del Periodismo Hondureño, en este mes de mayo, donde de igual forma se ha solicitado a los diputados en este Congreso Nacional para que deroguen precisamente ese artículo 335-B, donde, pues, desde luego es contradictorio para la prensa hondureña. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!